Yo, yo me iba a jugar Fortnite, pero leí esto y quedé en modo... ¿Estás diciendo que yo no quiero a mis novias? ¿Estás diciendo qué? Vuelvelo a repetir. Ah, no lo repites porque lo escribiste. Pero no, yo las adoro, las amo, son mi vida, son... Ay, no sé. Saben ustedes, son este perrito, y este perrito yo lo cuido con mi vida. Igual que Thor. Así que no me vengas tú, de que no las quiero. Porque yo sí las quiero. Además, tú eres la que no me quiere porque no ves mis historias de IG. Cara de molesto. Y de paso me engañas con un tal Arturo. Arturo viendo esto, ¿qué hice yo? Pero no, bombón, yo sí te amo. No, sí. No, no, no. Virtúo, ¿qué? Tampoc Hernando, ¿qué? Es que de ahí.